Welcome to Esto Esplena. En la encuesta donde sacamos la canción que vamos a hacer la reacción el día de hoy. Así que muchas gracias a Jessica Montilla por ese listado que nos dejó. También a los que participaron que fueron Gabriel Franco, Roberto Romero, Damián Alderetes y Rollito Rompe. La siguiente video de reacción es a la canción Martillos y Ruedas. Como dije anteriormente, eso lo sacamos de la encuesta que hicimos y dejamos en el community. Así que muchas gracias a todos los demás que participaron. Tengo otras canciones también que vamos a estar sacando de ahí, pero esta fue la que se escogió en este momento. Anyway, en la descripción del video dejamos siempre el enlace al canal donde lo descargamos. Para los que no conocen pueden pasar y ver el contenido. En la descripción del video dejamos el enlace a la cuenta de Paypal por si quieren cooperar con el canal. Lo pueden hacer de esa forma y también pueden utilizar el botón de thanks o de gracias. Cada contribución es apreciada ya que nos ayuda a poder seguir creciendo y brindándoles más y mejor contenido. Entonces acá me acompañan dos asistentes que andan calladas jugando en su celular por ahora. Pero las vamos a introducir un poquito al mundo del Cacerbero. Tengo a mis sobrinas acá conmigo, a Malena y a Sofía. Las muchachas vienen aquí con un flow así como que diferente porque vienen llegando de Argentina. Entonces ellas se sienten así como que... Oigan a la otra esta. Anyway, vamos para allá de una vez. Ya andan calladas aquí que son más tímidas que la otra dos, pero bueno. No fuimos por acá, entonces miente. Síganme lo bueno. Desde el norte al sur de América, hasta donde alcance mi voz ya. Hermano, no te dejes decir clase baja, no. Levanta tu frente tan alto como puedas. No te dejes decir clase baja, no. Levanta tu frente lo más alto que puedas. En pocas palabras, no dejes que nadie te subestime, no dejes que nadie te minimice. No permitas que te desmoralicen porque tú vienes de un barrio. Tú entendiste eso. ¿Ustedes entendieron eso? Ok, es que así tiene que ser. Porque a veces quieren apreciar a la persona porque viene de un barrio bajo. Eso no quiere decir que sea menos que nadie. Así que denle un fucking respeto a la cocina del barrio. Vamos a darle un culo para esa vaina y vamos a trazar eso para atrás, loco de de arriba. ¿Alguien? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Desde el norte del sur de América. Oye. Hermano, no te dejes decir clase baja, no. Levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo. Dando limosna al sac, la clase obrera. Claro, así mismo es. La verdadera clase baja son esos que viven del pueblo. Esas sabandijas, ese poco de animales rastreros, ese poco de sanguijuelas. Esos son la verdadera clase baja. De tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo. Dando limosna al sac, la clase obrera. Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas. We got the move, bang, we got the move. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. We got the move, we got the move. Aún no amanece. Y Juan Pérez sonríe en el bus. Pues están a punto de graduarse sus dos muchachos menores. Desde hace tiempo que no con... Oh, 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 oh. Esto es un storytelling, me dijeron. No me dijeron. Esto es un relato. Pensé que iba a ser una canción así tipo agresivo. Tenía eso porque cuando vi el nombre digo esto es algo como que representativo. Martillos y ruedas. Me explico. Que yo soy creyente de los storytelling. Así que gracias, gracias, gracias. Esto va de la mano con el feeling que tengo para hoy. Así que thank you very much, loco. Seguimos. Pues están a punto de graduarse sus dos muchachos menores. Desde hace tiempo que no compra pantalones nuevos y su único apego es la monotonía de sus labores. Juan Pérez como otro señor y a simple vista no se parece ni un poco a los pingüinos de revistas. Ya se notan viejos sus zapatos y ve que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4. ¿Qué es lo que es lo que es con esa discriminación social, hermano? Te está confesando acá lo que es sufrimiento de un papá que tiene que soportar lo que tiene que soportar porque le quiere dar una educación a su hijo porque le está dando ese sustento a su familia. Entonces no se puede comprar unos zapatos nuevos, una vaina bonita. Él tiene que coer lo que puede coer porque necesita guardar y ahorrar y economizar. Pero lo tratan en la calle como que no vale nada. No lo tratan como tratan al tipo de la 4x4. Esta es la reality en la que vivimos, mi gente. Gente que se sacrifica, que le mete pulmón para tratar de sacar a su familia adelante. No tiene respeto ni el aprecio social que debería tener. Se le menoprecia. Eso no debe ser. ¿Sabes qué es lo que es? Estos son mensajes, mi gente. Por eso que me gustan estos lunes cancerberos porque te ponen en el mood para empezar la semana. Vamos para encima con esto, lo que es. Dejo sus zapatos y ves que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4. Quizá por qué no deja tan buenas propinas. ¿Por qué no usa corbate en el restaurante? Donde por cierto el vigilante que lo ve de abajo arriba vive a cuatro esquinas y no conoce de ahí. Ojo, hasta el mismo vigilante que de abajo también lo menoprecia. Así pasa, loco. Pobre contra pobre. Vive la... ...de diarios en las bucetas mientras trata de tocarse las orejas con los labios. Él sabe que merece más de lo que gana, pero no se va a quedar en su cama esperando un cambio. No. Hermano, no te dejes de decir clases bajas, no. No, no, 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 no. Súbelas. Las clases bajas son esos que viven del pueblo. Ah. Dando limosna al saco a la clase obrera. Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas. We got you moving, we got you moving. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. We got you moving, we got you. El segundo verso, vamos a ver por dónde vamos y seguimos con el storytelling, loco. This is good, this is good. Hermano, no te quedes sentado en la cama. Que el éxito no va a tocarte la ventana. Sube el puyo, pana, que hay que sembrar árboles hoy para que nuestros hijos gocen de la sombra mañana. Levanta tu... Ey, 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 para todos esos que están esperando que las cosas se les den. Sentado en la cama no van a venir, bro. Tienes que levantarte y a buscar lo tuyo. Tenemos que darle un puló para eso porque es una real, real, real enseñanza de eso, manito. Aunque quieres cosas buenas, tú no puedes sentarte a esperar porque no te van a llegar haciendo nada. Tienes que ir a buscar lo tuyo desde arriba otra vez. La cama, que el éxito no va a tocarte la ventana. Sube el puño, pana, que hay que sembrar árboles hoy para que nuestros hijos gocen de la sombra mañana. Levanta tu espada de la dignidad y sapiencia. Carga tus derechos, dispara tu fusil de conciencia. Ella cree en la ignorancia la que hacen los pueblos pobres y los hombres de rodillas son más rodillas que hombres. Hombre, bro, eso fue algo de otro nivel, hermano. Que barra, todo lo que el hombre ha hablado aquí es real, 100%. Es alimento para la neurona, hermano. Comida para el espíritu. Es vitamina para la mente, bro. ¿Qué yo te estoy diciendo? Vamos para allá de nuevo, loco. Vive la sobrina. ¿Ustedes están aquí o no están aquí? Mente, ah, mente. We got to move on, we got to move on. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. We got to move on, we got to move on. De arriba, segundo verso. Un hermano no te quedes sentado en la cama. Que el éxito no va a tocarte la ventana. Sube el puño, pana, que hay que sembrar árboles hoy para que nuestros hijos gocen de la sombra mañana. Levanta tu espada de la dignidad y sapiencia. Carga tus derechos, dispara tu fusil de conciencia. Es la ignorancia la que hace a los pueblos pobres y los hombres de rodillas son más rodillas que hombres. Juan Pérez es el campesito, el profesor, el de la bodega, el heladero o cualquier con valor. Juan Pérez es el estudiante, el agricultor, el periodista, la madre soltera o el madrugador. En cambio la clase baja es la policía que te dicen quieto y cédula en vez de los buenos días. Puro abuso. Que para cualquier proceso olviden el idioma excepto la frase ¿cuánto hay para eso? La clase más baja son los pobres de empeño, los pobres de esperanza, de amor, de ganas y de sueños. La clase baja es cualquiera que quiera un cambio sin siquiera haber hecho algo por su bandera. Hermano no te dejes de eso. Que lamentablemente los que se sacrifican por la bandera, los que se sacrifican por la patria, últimamente no son los que reciben el beneficio, sino las malditas sanguijuelas que se meten en los gobiernos, empresarios, esos que se hacen llamar políticos, todas esas aves de rapiña, estos malditos gusanos, esos son a los que hay que sacar, pero son los que siempre se benefician hermano. No hay sistema regulatorio que haga que esta gente desaparezca. Solo hay una forma de hacerlo. Lamentablemente hay que ser drástico, hay que irse a los extremos, bro. I'm sorry. Haber hecho algo por su bandera. Hermano no te dejes decir clase baja, no. Levanta tu frente tan alto como puedas. Las clases bajas son esos que viven del pueblo. Dando limosna a la cara. Esas ratas. Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas. Díselo. We got the move, we got the move. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. Sí, señor. We got the move, we got the move. Somos los martillos y las ruedas. Oye. Somos los martillos y las ruedas. Oye. We got the move, we got the move. Esos chanteos de protesta así. I like this shit de Wicked. Mira, nos quedan como 30 segundos más de canción. Yo sé que no va a venir un tercer verso aquí, pero vamos a ver cómo cierran. Lo voy a dejar correr hasta el final para que no me digan nada. Ok, está bien. Perfecto. La sensación, me encantan estas canciones así de protesta Me gustó ese primer verso porque fue un storytelling De la manera que empezó el segundo verso No fue tanto por esa misma línea Pero ya fue como que arropando todo Fue como que un buen cierre para decirlo así Porque ya es como que coger todos los conceptos Y traerlos a la vida en ese segundo verso El cierre con esos chanteos Una vaina como que llamado a la protesta Ese llamado a la unificación y unión Donde todos tenemos ese mismo pensamiento Donde estamos buscando la misma meta, el mismo deseo Son esas canciones que me hacen pensar Tú me entiendes, de esa manera revolucionaria Que simplemente como que quemas todo hasta el piso Porque tú sabes que así es como Hay que hacerlo para poder reconstruir de nuevo Tú tienes que borrar todo lo que está Ahora mismo todo el sistema que está Como que chucha anarquía, loco ¿Qué es lo que? Gracias por la recomendación Esto estuvo buenísimo No sé si deberíamos hacer otra Si nos da tiempo de hacer un back to back ¿Qué dicen? ¿Hacemos una más o qué? Hablen ¿Una más o qué? Ah, ok La gente dice que una más Tenemos otra recomendación que nos dejaron ahí de la encuesta Así que nos vamos a ir con una de esas Gracias por lo que se pasaron aquí Que se mantuvieron con nosotros Hasta el final Muchas gracias a los que nos lo recomendaron Y si ustedes saben algo que no sé Escucharon algo que no escuché Déjenlo aquí abajo en los comentarios Recuerden darle like al video Suscríbanse al canal Pero lo más importante de todo Si andan por la calle Por favor Cuídense, cuídense, cuídense Que se les quiere gratis, loco ¡Let's!